Ah, anda acá. Ah, pará, no les... A ver... Bancá, boludo. Toma ya vos, dámelo a mi. Y si me la da, ¿para qué era pedir pelotudo? Bueno... ¿Van a entrar o no? Bancame porque no pude cambiar el jump todavía. Después cambiálo, yo fue. Entré. 4, 3, 2, 1... A jugar con Hugo. A jugar con Hugo. Claro que me costó hacer el jump. Yo ya estoy, ¿no? Yo ya empecéis. Vives. Estoy jugando con P. Ah, ¿cuál es el stick? ¿Qué vas a explicar? Vas a ver. Estoy durmiendo, boludo encima. ¿No estabas jugando? Si. Ah, re estúpido. No, les plantaron en la cara. Ay, dios. Yes. Hmm. Um. Tiro Hedgehog con la Glove. No te la creo, ¿no? No, no, si, debería estar Alcaldizar Cerro, cerro Cerro, cerro Ya les digo que no vamos a perder esta ronda Cerro, 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 cerro Cerro, cerro, cerro Cerro, cerro, cerro Cambiamos el juego Si no le gusta me muero La concha de su madre La desplantaron, boludo, la desplantaron Dale Kevin, mataros a todos Pero son unos giles Parece que están mal un dead man Son toco y helado Dios mio No me dejo de Dale man Mandale team, mandale party, boludo Puli la concha de tu hermano Mejor que nadie más Atraparlo sin prueba es Envenar a mi ideal Che, que carajo estamos esperando No lo entiendo, boludo Vamos Dale boludo ¿Quién es el de Pokémon? ¿Quién es el de Pokémon? ¿Quién es el de Pokémon? ¿Quién es el de Pokémon, boludo? Bueno Yo estoy esperando que... Yo no puedo creer Yo no puedo creer que Juli no sé qué mierda está haciendo Eso es lo que no puedo creer Ah, boludo, estaba muteado Los compañeros mancos que tengo Pero boludo, estoy en radio hace montón Dale amigo Yo también, ya estoy Ahí está, faltaba M Faltaba, boludo El Bobuito Bobuito, el Bobuito Especialito No podés guardar una... Uno muteado, uno que lo ponés rebezno Deja patear No, si... Bueno... No la veamos Hijo de puta Si, la conta de tu madre Deja patear Ya les aviso Pon la mano acá No No recargués Forro, no recargués Si, conseguiste rango ya No, si no... Con estos muertos que tengo de compañeros Olvidate que gane la partida Suena más malo de la droga Sacás esa skin, boludo Y... 3-0 Tiroteá de los... Soy el único que mató uno Puta, ya fue Me habían comprado la dispeza Entonces, a la reputa Me lo pago Que mancos que son Por favor Dale, correte Forro Oh, es de A4, boludo Extrañaba esto Vamos a hacer la... La cosa más Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Si, empieza hermano Go Que Parece que está nessa cara cuzo Os caras y los gudosh Machando, roubando Madona Dropa esa capa para a nosa Si, empezada Bolsonara 2018 Filho da puta Tu n'es desunido A y va, a y va Go, 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 go Acacienda la gente al baile Eh... Você n'nos gusta do Bolsonara Que se e preto Então... ¡Ah, y pate! A y va, a y va, a y va A y va Lira... Go, 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 go ¡Golera! ¿Por qué hablaban? ¡Ahí vino otro! ¡Mirá! ¡Mirá todos los que hay! ¡Mirá la gente corriendo a la fiesta! El negro que todo sigue Alguien que ponga música ¡Buenos! ¿De dónde venimos? Vemos del norte ¡Hacia dónde vamos! ¡Hostias misterios de la mitad! Bye Donde ustedes lian yo caigo Acá, mira ¡Ahí! Ah, ¿viste? No, pata Mucha perota, chaval Bueno, ¿dónde? 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 Chau, ya me tiré Acá, acá, acá Acá, 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 acá Ah, estoy cayendo yo Vos sos el... azul El azul, cabra No va a asustar Están cayendo miles acá ¿En serio? No, no sé Solo te quería asustar ¡Que comience el lag! ¡Que comience el lag! Aparece no cayó nadie, boludo Y pará que puedas girar la cámara y te digo El lag que tenga... Ay, el día que lo puedas jugar fluido este juego Igual me estás tirando 60 FPS también ¡Oh! Disculpe señor... No, boludo, pero así me metí haciendo... No, boludo, pero así me metí haciendo... Rondido señor 1080 Mugrosi ¡Anda a cagar, boludo! No te puedo comentar nada, boludo No importa... Igual tengo una M16 y no me importa nada No importa, igual tengo una M16 y no me importa nada Shotgun ¿Que no cayó nadie, no? Acá conmigo ¡Dale, loco! Si, yo estoy en la otra casa Estamos todos Estamos todos ¿Sabes? A mi lo que me juegan en contra, boludo Las partidas las pierdo porque no puedo abrir el tap rápido, boludo Entonces no me puedo papotear rápido, no puedo hacer nada rápido Acá hay una escopeta si querés Tiene sentido, puto, tiene sentido ¿Querés, Paco? Tengo acá Hijo de esas re mil pucas que me tocaron, dios mío Tengo un M16 y un escopeta, acá hay otra escopeta más por si alguien quiere Dale, correte, tosco Deja patear Deja patear la concha de tu madre Escucho a alguien corriendo Estoy ya, boludo ¡Dios! Compiten a ver quién es peor este tipo Y si son Moise, chabón El otro equipo tiene que estar igual Ah, la ley de Murphy, boludo, olvidate Vamos adentro del círculo de la muerte Eso me agrada Acá hay una pistola 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 Fíjate drop Lo hiciste, mira Pasa por acá Sí, 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 sí Dale, dale, tírale, tírale, tírale Tira acá, amigo Eeeeh Ahí lo tiró, lo tiró Ahí lo tiró Uh, boludo, cayó acá nomás Vamo, go, 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 go Para tirar en el piso, boludo Tengo una escarga, boludo No, si me tiro tenemos que ir para el lado de allá No, no me sirve, boludo ¿Por qué no? Porque es para M416 y tengo M16A4, boludo Ah, pero vos sos un estúpido, boludo Bueno, vamos Chicos, cayó muy lejos eso, no me puedo tirar Muy lejos? Pasa que si me tiro me tengo que ir a la otra isla ¿Cómo? ¿Qué cayó al otro lado de la isla? Es un risco Es un risco Caigo al agua y no puedo subir Y bueno, boludo De alguna forma tenés que subir, boludo Buscá el... Tirate vos, boludo Yo me tiro, yo me tiro Ahí Emi, dale Uh, si, está medio... ¿Viste? El ligreta ¿Vos dónde están, boludo? ¡Qué regla! No, no, cayó en el medio el agua, boludo Yo, yo voy, yo voy Como una lanchota, boludo Yo voy Te haces el poronga porque estás lejos no lo viste, boludo ¿A dónde es? Sí, 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 está complicado Pará, igual hay que buscar la forma de bajar ¿Dónde es? Pasa que el juego me están dando demasiado bien ahora Quiero disfrutar No lo veo, boludo ¿Dónde está? Va, es salto de fe ¡Ah! Me morí, me morí, me morí, me morí, me morí Si viene alguien me puede revivir si alguien cae en el agua ¿Dónde estás, boludo? Yo voy, yo voy Yo no puedo creerlo mal Yo no puedo creerlo mal Yo no puedo creerlo mal Fuera del combate, tras caer Pero la re concha de tu madre, loco Emi, cubríme Sí, dale Rápido, Juli, que me muero Me muero, amigo Estás mirando como pelotudos ¿Llegás o no? Sí, 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 llegás Dale, tenés cinco Cuatro No llega No, no, no Dale, 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 que tengo una vida de vida Pará Dale, 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 dale Pará, boludo, que no sé por qué no hay nada Dale, 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 dale ¡Lorita! ¡Lorita! Te veo ahí, boludo Tengo los peores compañeros de la vida Me tiré, me saqué a mitad de la vida por vos, pato Bien, bien, muy bien ¿Y dónde está el...? Ahí, en el medio, ahora En el medio del agua Posiblemente moramos en el medio ¡Ah, andala! No lo veo, boludo Mataron a los cuatro juntos Ahí te digo Solo contra los cinco Jame, echó la bola, loco Marcamelo, Emi Con el... Y debe ser... ¿Lo ves ahí? Ahí derecho, boludo ¿No lo ves? No T7N2 debe ser por ahí Ahí, mirá, Juli, mirá Mirá acá derecho Acá, acá derecho Ahí lo vi Claro, yo voy Yo no puedo creer lo malo que son estos tipos, boludo Acá es cuando morimos los dos, ¿no? Sí, sí Dejame, dejame, dejame Fíjate, cubríme, cubríme de la isla Pero no te puedo cubrir de tan lejos No tengo mira, boludo Yo me curé hasta un cuarto de vidas A todo esto No sé qué vamos a hacer, boludo Me tiro yo... No, quedate ahí, quedate ahí Pero... Subimos ahora No sé cómo No sé cómo Claro, por ahí lo ves Por ahora vigilamos a Pato Le disparo Estoy yendo por debajo del agua para ser indetectable Es un buen abogado Jajaja No, no, no Tengo bastante... Tiene bastante redundancia el personal Me quedaría bien la mira X8 Si tenés por ahí Me quedaría bien la mira X8 Me quedaría bien la mira X8 Si tenés por ahí No, anda a cagar, boludo Y un chaleco militar nivel 3 Chau Pato, yo me voy Ahora cómo subimos, boludo Vení, vení que yo sé cómo Te falta vida, boludo ¿A quién? A vos A mí, sí, sí, yo quiero No, no, a los dos Me tiré de un... Me tiré de un... Risco de 100 metros, boludo Si Boluvin y boludo Todo por una machine gun, boludo Che, pero conseguí una mida 8x, boludo ¿En serio? Si, obvio Mentira Esta fue, me la voy a poner en la M4 ¿Ves la... ¿Me tiró? ¿Me tiró? ¿Me tiró? No, 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 no Yo tengo una SCAR, boludo En modo automático No se van a poder subir nunca acá, boludo ¿Por dónde subo, Juli? No sé, boludo Vení Hay que dar toda la vuelta Vos, te hay que nadar un poco, boludo ¿Qué, qué? No vas a saber dónde, boludo Mirá, para mí recién acá Este más que el punto de agarro Con suerte Y acá arriba hay casas No puedo creer que nos tiramos a buscar esto, boludo Ah, no es una SCAR, boludo ¿Qué pasa con la SCAR? ¿Qué tenía? La habrás cambiado sin carácter Sí, vení, sí Alto team, eh Yo estoy con una escopeta corriendo agachado Vamos a ganar porque estamos en el agua protegiéndonos ¿Y ahora por dónde subimos? Vení, vení Por acá, el punto verde, boludo Ahí parece que está abierto La zona de la ruta Por acá, pato, por acá No, está muy empinado, boludo No, dale, dale Ya subí un montón Ay, no Estás cayendo Está acá, acá Mirá, mirá, dentro de lo que subí Sí, ¿de ahora? Pará, pará Para... Para mí es donde está el verde, ¿eh? Me voy a arriesgar ahí Puede que muera ¿Y si conseguís una lancha y nos venís a buscar? ¡Uy! Sí, dale, pará. Una lancha colectiva. Vení, vení. Este es el tigre, boludo. Podemos montar en un delfín o algo, ¿sí? Escucho el avión. A ver si nos cae de vuelta acá. Caí en el mismo lugar. ¡El avión! No le pegué. No, boludo. ¿A quién le pegaste? Son un cáncer estos tipos, Dios mío. Es como todavía. ¡La concha de tu madre! ¿Y nuestro amigo está por acá o se fue? Nuestro amigo está tipo en la casa, boludo. No, 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 no. ¿Cómo un mierda...? ¿Para qué mierda habías pedido estos pelotudos? Por acá, por acá. Por acá, por acá tenemos que poder subir. Debo haber leído que se... ...quedó en knockout por caer. Por acá, por acá, por acá. Por acá, por acá. Tengo fe, Juli, eh. Por acá, ¿no? Sí, sí. Sí, mirá, mirá. Sí, sí, por acá. Sí, sí, sí. Bueno, los espero. Así no voy solo. ¡Ay, ay, ay, ay! No, me trabé. Pude, pude, pude. ¡Bien! Falta poco. No, no, yo no puedo, boludo. ¿Cómo subiste? Saltá, saltá. Igual estamos en zona, boludo. Todavía. No puedo, boludo. Hay una forma de saltar más alto, pero no sé cómo es. Ahí, ahí, ahí salta. Tenés que sacar el arma, tenés que saltar por ahí. Ah, claro. No, no, igual no. Guardá el arma, guardá el arma. No es ese, hay una combinación de botones. Sí, sí. Arriba, abajo, arriba. No puedo creer que perdimos el juego. ¿En serio, pelotudo? Perdimos el juego porque nos quedamos trabados. ¡No! ¿Te caíste? Me estás cargando, boludo. No, no seas pelotudo. Para, ¿y ahora? ¿Para dónde tenemos que ir ahora para no caerme? Ah, son la peor. Ahí está, allá, allá sué. ¿Cómo hiciste, boludo? Pará, ¿cómo hiciste? Por ahí, boludo, por acá. Por acá. Por acá. Ahí está, Amy. ¡Hola, Amy! ¡Hola, Amy! ¡Pum! Ya fue, me pongo la 8X ahí y la otra en la negra. Que sea lo que yo quiero. Aguantá, me estoy ventando, boludo. ¿Qué te estás haciendo? ¿Qué te estás haciendo? Ventando. Déjame, parece, hablar nadie. Escucho, auto. Auto. Ah, estás conmigo. Corre, pelotudo que es. Vamos. Si le disparan, corremos. ¿Qué es la NGV? No, no. No hay nada. Quiero una... Scarra, boludo. Acá no hay una verga. Una verga, esta arma con... Este arma con... O la de 8X, una verga, boludo. Una llamada. Ya, recibí. Uh, qué bueno. M16A4 Avión, 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 avión ¿Dónde? Acá A ver, ¿dónde tirás? ¡Acá! ¡Acá! Arre! Acá si nos caemos de nuevo al agua El avión, jefe El avión ¡Una! Para una Mashing Gun me quedo acá, boludo no vamos 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 y ya fue boludo vayan en el buggy boludo a donde cayó boludo? ya fue boludo, es el loma del culo pero podemos ir a buscar peleas ah yo no puedo creer y ley de Murphy boludo, es así ahí lo veo ahí lo veo, lo ven? si si derecho man, todos jugando con p90, todos yey yey después cuando te muestren los rangos que son vas a saber por qué si pero lo peor de todo es que ellos tienen un pibe que juega bien y ya está solo los mata a todos, en todas las rutas quedo yo último contra cuatro soy el único boludo que se esconde de indicaciones llegaremos pato antes que a otra persona no sé dónde está, dónde está boludo? no sé de derecho por acá boludo acá acá acá, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo auto 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 se me laio todo y me van a regar cada vez que tiremos se fue, se fue por qué boludo? porque si bueno ahí está, ahí está, ahí se va, se va que verga eh, cuesta, dispara mucho boludo con esto no, ya está boludo, no tiene nada en eso no, ya está, ahí está, ahí está, ahí está ya está, ahí está, ahí está me están dando, me están dando a vos, se están dando? no, boludo, me estás cargando boludo vení, 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 vení ¿a dónde querés que vaya? me están ganando tiros boludo acá, acá, acá ¿de dónde se están tirando boludo? con una escarrele boludo ah, mirá boludo ahí lo veo, ahí lo veo boludo, tanta puntería que hijos de puta pero boludo, no sé a dónde están tirando tanta puntería tienen chau, pato boludo, con una boludo, con una scar no nos pueden pegar así boludo, con una scar buena acogida nos pegaron, pato ya fue, boludo, igual ¿cómo van las rondas? 10-4 perdemos boludo no te miento, eh estoy solo en un site mando 4 al otro les plantan en la cara a los 4 y están más preocupados en hacer cuchillo que en otra cosa les corren de frente con el cuchillo no, estaban de lejos estaban de... bajando la colina a la derecha en una misma ronda un pibe mató a 3 con cuchillo donde nos morimos, derecho donde estamos nosotros, a la derecha o sea, derecho directamente hay unas casas ahí abajo ahora, pum, headshot ahí, ahí, ahí todas esas casas que están allá, ¿la ves? ¿ahí? no, no, está el tractor rojo a tu izquierda tractor rojo, ahí son unos forros ahí lo viste, ahí lo viste agarra la X8 de pato la de pato, boludo atrás tuyo atrás tuyo tanta puntería van a tener, boludo ah, te la robo la... te la agarro la otra ah, mira aquí no la... mira, el punto rojo ¿el punto rojo? ¿el punto rojo? Yo no tengo que decir nada, pero están lejos de lo blanco. ¡Corros! No, están ahí nomás. Si Emi corre para el lado correcto, están ahí nomás. Porque está corriendo para el contrario. Ah no, el otro está corriendo para el contrario. Emi está quieto. Ah, va a buscar el buggy, va a ir a buscar. Están disparándole. A la izquierda. Lo viste. Por acá Emi, por acá Emi. Pero decir que son unos hijos de puta es poco. Podés meter mucho lado? Es más que anda en modo observador boludo. Son unos forros. En el árbol, atrás del árbol. Ahí, ahí. Bueno, 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 bueno. Lo correte en el medio, tosco. Un auto atrás tenés. Vente atrás. Uy, hay como cuatro que están disparando al auto boludo. No, no los vio, no los vio, no los vio, no los vio. Te maté un tipo con una itaca. Ay dios. Cuérdate, curate, 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 curate. En el árbol de mí. En el árbol de mí. En el árbol de mí. Donde está el auto. A la derecha. A la derecha. Ahí. No, derecho, burdo. Ibai. Corre, 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 corre. Te morís por la... Sí, sí, te morís por la... Te morís por la... El coso. A menos que tengas un medio, quito. No. Seguía parado. Resignado. Jajajajaja. Se ha hecho a morir. No. No. Acá puede salir, Demi. Seguí, seguí. Cuérame, amigo. Te abandoné la partida. Qué hijo de puta, boludo. Vamos a jugar otro o reinicio el juego. Dale, reinicio. Dale. Bueno. No veen. Un, un. 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 Plantás el 4 de la puta madre. Una hora de terror la ganás. Un. Pasa que también el mapa, boludo. Pero boludo, el C4 se queda atrás. Son un desastre. Se queda atrás. Lo va a plantar. Copamos el site y se queda atrás. Je. Y lo matan. Ay, qué sueño la concha. Recién me fui solo con el C4. Les está diciendo que me sigan y sigan solo. Esos son. Son. Son fragueros. ¿Quién te conoce, papá? Campo de boludas. Un tipo. Con una Glock. Nos mató a los cinco. Bien. zhame. Como ven. ado. La aplicación está. Ponen ready. Recién estando ahora entrando a las aplicaciones de nada. Ahí está. El C4 se va solo. Hame instalar. Y ahora. ¿Eso es lo que me imagino? No sé, si Dios te la. Ssssss. Y yo me daba unaG ledge. yo no puedo creer forro pero saque en esa musica me saque la musica Se muestran a Kevin ¿Quién se fue? Creo que Kevin, porque el otro estaba volviendo a la música Somos cuatro de nueve ¿El humo apaga el fuego acá también? El humo apaga el fuego acá también No, sumo acá no Mira lo que hago, pato Muy para atrás ¿Ale se piola? Para ahí, muerto Para ahí el cargo, para ahí el cargo ¡Pum! ¿Qué pasó? Nada, avión Si yo te disparo acá, ahora en la partida te saco vida Si no tenés el arma, boludo No, por lo que ya sé En la partida, digo No consigo una arma ¡Mmm! Che Ahí, o en el kilójo acá Ahí, dale, está, allá, 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 allá No sé ni para qué lado estoy yendo, boludo Bueno, yo caí en otro lado, pero me chupa Caíste en el arma del orto, boludo Cada uno en el... Jeje No, estás bien, vato No, en cada punta, boludo No, estamos todos juntos, boludo No, estamos todos juntos, boludo O sea, todos caímos en un lugar donde no era el punto Pero, acerca Uy, una casita de tres pisos Me gusta Me gusta la rata Eso te agrada Bueno, escópeto Yo me parece que voy a los puños limpios Toda la partida Ah, viste Llegaba a la final con el puño limpio Salía primero Decíle a Kevin que entre, que ya Emi se cargó Se calmó ¿La qué? Que ya te calmaste ¿Cómo se me calma? Claro, boludo, si vos estabas poniendo música Ah, no la escuché ¡No! ¡No tengo una granada! ¡Ah! ¿Cómo? ¿Te dispararon con la nada? Claro, ya tiré, ya tiré ¿Qué tiraste, boludo? ¿Tarado? Como yo cuando me incendié Más o menos Claro Nada más que no me saqué vida ni nada por el estilo Ay, nada más, no te vas al capo tampoco No tengo absolutamente nada Yo tampoco Yo tengo una escopeta y... Mi amor, no son de cenar por ustedes Tengo dignidad nada más, tengo, boludo Yo los voy a defender hasta la moda Ah, tengo campera Campera, ajá Campera Tengo un chalequil ¿Mandale un mensaje a Kevin? Bueno, no lo mando yo porque si no... ¿Qué le pongo? Ahí le digo Entra, entra, Kevin Ya se dejó de romper las vuelas con el audio Hay una pistola y nadie la agarró Vení, Jul... Va, el sistema saca se la voy Yendo a una casa lejana Yo no tengo nada Acá hay nada, acá hay dos pistolas Hay otra pistola más ¿Cómo, boludo, ustedes, eh? No sé, yo estoy looteando rápido, boludo No quiero una pistola, quiero arma de verdad Bueno No hay nada encima, boludo Juli, vos estás desarmado Desarmado estoy yo Tienen una 45 Ah, yo tengo guardia de 45 Bueno Vení a buscarla Hay una más en la casa Trámela, boludo Hay una más en la casa, anda a buscarla Sos un porro, te voy a quedar a piñas, boludo ¿Nos podemos ir a esta casa de mierda, boludo, que caímos? Vamos a la ciudad esa, me parece Vamos, yo voy así desarmado, porque me la aguanto Vamos, semi Eh, ¿por qué no agarrás el arma que está ahí? Está acá Pero, ¿a dónde has patado? Yo marqué otro lugar Espera, ¿a dónde marcaste? Por acá, ahí está, a la izquierda Ahí estoy ya Creo que está ahí Ahí, ¿no? No veo nada No, ya fue, boludo Vamos al punto amarillo Y acá está, boludo Vamos al punto amarillo Aguantá que miro con los binoculares, y hago con las manitos, viste ¿Tenés? ¿Tenés binoculares? No, estúpido, no existen los binoculares en el juego ¿Por qué no? Deberían No existen, sí, la gente lo está pidiendo hace 30 años ¿30 años? Si de estos juegos salió hace dos Más o menos Uy, mirá el drop Allá, ¿eh? Eh, pero mirá dónde hay que llegar No hay que llegar Ya, tenemos que cruzar un puente, no es muy buena idea Bueno, yo... Nada, nada, nada Hice muerte amigo Uh, ahí veo un auto después del puente Sí, sí, hay un jeep del otro lado del puente Entra, entra, que la milla se dejó de romper las bolas con el audio Hay una lanchota también ahí para cruzar, ¿sumos ahí de otra? Bueno, para cruzar El usuario ha entrado tu canal Ahí entró Kevin Mirá por dónde caminó Me bañaron por 15 minutos ¿Le estás jodiendo? Sí, porque maté a todo mi equipo Por forro, por nada Pará, forro Dejá, dejá, matá Pisálo, pisálo, pisálo Dale, Emi Dale, Emi Mirá cómo voy Emi Dale, Emi Quieres caer a tiro ¿Qué estás seguro? Saltaba al puente Sí No, no creo que vamos para ahí ¿Qué? Mire que se me está laviando todo ¿Venés aviso por si se chocan? Sí, ya veo A mí también igual ahí Porque nos arrastra con su lado No, boludo Sí, que no Sí, que no Sí, que no Sí, que no Bueno, si no encontramos algo bueno acá No sé, boludo Sí, acá ya encontré Una vez me dices ahí, boludo ¿Cuántas casas, eh? Vamos, encontré un... Un hacha Un scar, papá Faltaría la mira, parece ¿Quién dijo que no vi, mira? Que no tengo mochila, boludo Ú, 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 Ú... Quilombo, quilombo, quilombo Sí, sí, 집에ças Acá nomás encima. Hagame esa mochila para todo si querés Gébamos la idea, para que no podan ni moverme, boludo Mucha gente moviéndose Somos nosotra ¿Cómo? Mucha gente sos vos, ¿no, Juli? Yo estoy corriendo Acá hay una mochila ¿A dónde? Dónde estoy yo ¿Y dónde estás vos? En la casa Voy, voy, voy No sé dónde estás pero voy Todavía no puedo encontrar un arma principal boludo No encontré la M16 esta pero tampoco es Te doy la escopeta boludo Qué inquietud esa escopeta de mierda Ah, no estoy conformado con nada ¿Cuántas casas revisaste? Tres boludo ¿Cuántas copas tenés? ¿Kevin se muteó? No sé Mochila papá A ver, acá hay casco nivel 2 Acá hay una shotgun Casco no es sí Tenés cuidado acá no van a soplarla Nunca voló de una forma Acá va a terminar el juego Acá termina el juego Kevin no está Kevin se fue El drop, el drop Si Ahí está Kevin Uh me dieron, me dieron En serio Correte, correte De donde? De 2.40 mas o menos De 2.40? No los veo Bueno no vengan a mi casa Alguien está corriendo ustedes? No, yo estoy afuera corriendo Pero agachadito Que no los veo Ah boludo pensé que era la concha de tu hermana Adentro? Donde estoy yo? Acá, acá, acá No lo tengo a mi izquierda Donde estoy yo? Arriba, fue arriba donde estoy yo Arriba, arriba pato Ah Otra vez me confundí boludo Boludo te mate a vos? Ah Que bueno boludo Se tiró, se tiró Se tiró, se tiró Se tiró, se tiró Se tiró, se tiró Estaba corriendo afuera Ay no, no estaba corriendo afuera Ay no, no estaba corriendo afuera Ay ya está Ahora lo hago mierda Claramente no puedo más boludo Arriba, arriba Arriba, arriba Te recagué a corchazo eh? Si, si Pensé que había, me había confundido de persona boludo Yo puedo ver Se tiró, se tiró Se tiró Esta ahí adentro, esta ahí adentro Lo tengo a tiro a todos ¡Alocado a tiro a todos! Ya fue, me voy a la Medien Mierda No lo puedo creer boludo No, son más boludo Como lo recae a corchazos, fue genial. Te mate bien, por lo menos. Hijo de puto. Reventaste a balazo. Mal. Soy inimputable, boludo. ¿Qué hacemos? Lo que vos quieras. ¿Puedo jugar en PS? Sí, por qué no. Ayúdenlo a Kevin a subir de rango. Yo me voy a dormir. No, vení, quedate, boludo. Vayan, vayan, ayúdenlo, boludo. Ayúdenlo a subir de rango. Estaba baneado, boludo. ¿Eh? Lo banearon a Kevin. Bueno, esperen 15 minutos, boludo, y lo ayudan. ¿Lo banearon a Kevin? Lo banearon. Aprovecho y me voy a dar miedo a la mierda porque no puedo más. Bueno, dale. Y porque no sé cuánto van a tardar ustedes.